La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Y ese espíritu da vida, da vida a la Iglesia El alcance del espíritu no tiene fronteras ideológicas ni nacionales Sino que en todo lugar inspira la gracia y la valentía para seguir comunicando lo que Jesús ha revelado Tanto amó Dios al mundo que le dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él tenga vida eterna Esta frase del Evangelio de San Juan sintetiza el mensaje de vida que la comunidad eclesial anuncia en este Domingo de la Santísima Trinidad Dios es amor En la comunión del amor de tres personas Esa identidad común transmite misericordia, perdón, entrega y paz Comunica a los seres humanos que son imagen y semejanza suya Para vivir la grandeza de reconocer y valorar al otro De amar al otro De amar al otro Y de entregarse por el otro En el Antiguo Testamento Dios Padre se manifiesta como un Dios misericordioso Un Dios fiel Dispuesto siempre a perdonar a su pueblo Frente a él Frente al pueblo elegido por Dios Tiene un compromiso radical de configurar su vida desde la sabiduría de Dios Que por puro amor y pura gratitud ha querido declararlo su pueblo Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre Es Dios del amor entregado a la humanidad Jesús es la mejor forma de entender el misterio profundo de Dios Él es quien nos reveló al Padre Es quien en definitiva nos manifestó la esencia trinitaria de Dios Entender el mensaje de Jesús Vivir bajo sus principios Es entrar en una estrecha relación de sentimiento y de vida con la Santísima Trinidad El Espíritu Santo prometido por Jesús es la fuerza de Dios La fuerza de Dios hecha amor Él es la fuerza de la comunión eclesial El Espíritu es quien enseña a la Iglesia lo que tiene que hacer para lograr configurarse plenamente con Dios En el proyecto de la justicia y de la verdad Dios que es el amor plenamente se nos manifiesta en la pasión, muerte y resurrección de Cristo El amor de Dios hasta la entrega total en la cruz Nosotros podamos vivir el amor trinitario Si nos entreguemos plenamente en servicio de Dios y a los demás Hoy día, prácticamente el día de ayer Celebramos un día especial Un día de los maestros Y queridos maestros, quisiera dedicarles algunas palabras Quiero recordarles particularmente hoy en esta Santa Misa Y decirles que Dios es el amor Y este amor se alimenta de confianza, de respeto y de perdón El amor surge cuando se lo vive No es una poesía bonita para aprender de memoria Sino una opción de vida Que se ha de poner en práctica Entrénense en fe con entusiasmo Para ser campeones de Dios Campeones de amor Así serán conocidos como discípulos de Jesús Así tendrán la carta de identidad de los cristianos Y los aseguro Su alegría será plena El secreto está en el Señor Jesús se nos da a sí mismo en la Santa Misa Nos ofrece el perdón y la paz en la confesión A le aprendemos a acoger su amor A ser lo nuestro Y a difundirlo en el mundo En la vida muchas veces caímos Porque somos pecadores Somos débiles Pero está la mano de Jesús que nos levanta Cuando nos caemos Así como dio la mano a Pedro Cuando se hundía Después de desconfiar de Dios Jesús nos quiere de pie Esa palabra hermosa que Jesús le decía A los paralíticos Levántate Tu fe te ha salvado Dios nos creó para estar justamente de pie Andando Siempre adelante Todos somos llamados A construir el futuro Junto con los otros Y por los otros Pero jamás Contra alguien No se construye Contra Esto se llama destrucción Sean la sal de la tierra Sean la luz del mundo En la realidad que vivimos En la secularización Y de la horrorosa pandemia Es necesario Reafirmar nuestra fe En Dios uno y trino Para ser signo del amor de Dios Testigos creíbles De la presencia amorosa de Cristo Pues No se enciende una lámpara Para ponerla debajo de la mesa Aunque somos muchos Formamos un solo cuerpo de Cristo Que es la iglesia Así como la sal da sabor a la comida Y la luz ilumina las tinieblas Así también la santidad Da pleno sentido A la vida Haciéndola un reflejo De la gloria de Dios Queridos hermanos y queridas hermanas Tomen fuerza De la gracia sacramental De la resurrección Y de la Eucaristía Como dice el Señor En el Evangelio de hoy día Yo soy el pan vivo Que ha bajado del cielo Si alguien come este pan Vivirá para siempre Porque el pan que yo daré Es mi carne Para la vida del mundo Porque mi carne Es verdadera comida Y mi sangre Verdadera bebida Quien come mi carne Y bebe mi sangre Vive en mí Y yo en él Quien coma este pan Vivirá para siempre La Santa Misa Así como nos recordaba El Papa También Nos recuerda Todo aquello El catecismo De la Iglesia Católica Es el centro De la vida espiritual De los cristianos Un cristiano No será cristiano Si no participa En la fuente De la gracia Que brota En la Eucaristía Y más de todo En el día De la resurrección Del Señor Debemos participar En la Santa Misa Meditando la pasión Muerte Y resurrección Del Señor Y comulgar Su cuerpo Y su sangre Es paradójico Que hoy día Escuchamos Tantas normas Y también Las normas Nacionales De cuarentena Que permiten Hacer negocio En este tiempo De cuarentena Permiten hacer mercados Donde hay Muchísima gente Filas Las re largas Delante De los bancos Transporte Reuniones Durante la semana Y no se permite Salir En el día Domingo A participar En la Eucaristía No Se entiende Eso Parece que Virus Está preparado En esta forma Que ataca Solamente En los domingos A los que van A la misa Porque así Parece Sucede Todo eso En estas normas Porque no se Permite Aglomeraciones Durante La semana Como si El virus Durante la semana No existiera Las decisiones Del gobierno Son duras Frente a la iglesia Y sobre Todo el mundo Cristiano Me parece Que Ningún dictador En el mundo En la historia No ha Permitido Celebrar La santa misa El día Domingo Acaso En nuestros Templos Vive el virus Si respetamos Las normas Si respetamos Las normas De bioseguridad Respetamos A cada Persona Y protegemos La salud De todos También Alimentamos Y llevamos Alimento Por todos lados Para que Ninguno No padezca Hambre El Señor Nos dice Totalmente Lo contrario Y tenemos Que Entender Eso Y estas Palabras Que el Señor Hoy día En el Evangelio Nos dice Yo soy El pan Vivo Que ha Bajado Del cielo Si alguien Come este Pan Vivirá Para siempre Porque el pan Que yo daré Es mi carne Para la vida Del mundo Del mundo Porque mi carne Es verdadera Comida Y mi sangre Verdadera Bebida No es Suficiente Entonces Participar En la santa Misa Por internet O por Televisión Es Necesario Como dice El Señor Alimentarse Verdaderamente Del cuerpo Y la sangre De Cristo Porque solamente Dios Nos da La vida Y la vida En abundancia Al terminar Mi reflexión Quisiera Una vez más Dirigir Mis palabras A queridos Maestros Y queridas Maestras Les deseo A todo Que el Señor Les dé La alegría De no Avergonzarse Nunca Del Evangelio La gracia Para vivirlo La pasión Para compartir Y cultivar La novedad Que emana De Él Para la vida Del mundo Que su labor De enseñanza Sea siempre Capaz De abrir A sus Estudiantes A esta dimensión De libertad Y de pleno Aprecio Por Cristo Que la Virgen María Patrona Nuestra Dios Les mantenga Siempre Bajo Su manto Maternal Felicidades Queridos Maestros Y queridas Maestras Ánimo Y como nos Decía Siempre La Santa Nazaria Iglesia Siempre Adelante Siempre Adelante Y nunca Paren Que así sea Amén 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 Amén